Vale, no hay un significado de locura en psicología, porque la palabra locura no es un concepto psicológico, entonces baila, pero da el significado o la definición que más utilizan en el mundo es la que dio Albert Einstein, que es locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando siempre resultados diferentes.